¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Duero de miradas, esperando la batalla Orgulloso de saberme perdedor Ordené la sala, la sentencia está firmada Ahora sí que ya no tengo salvación ¡Crucifícame! ¡Sacrificame! ¡Crucícame! 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 ¡Crucaremos infiernos! ¡Abriremos los mares! ¡Llegaremos muy lejos! ¡Locos, enfermos! ¡Antisociales! ¡Crucaremos infiernos! ¡Quemaremos las llaves! Llevaremos muy lejos Dando sin miedo Los altos mortales Volveremos a vernos Frente a gigantes Volveremos pegando Los altos mortales Tanto santos mortales Tanto santos mortales Tanto santos mortales Volveremos infiernos Abriremos los bares Llevaremos muy lejos Locos, enfermos, antisociales Cruzaremos infiernos Quemaremos las naves Llevaremos muy lejos Dando sin miedo Los altos mortales Tanto santos 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 mortales